Hola mi gente, soy Giovanni Vásquez y por primera vez voy a tocar la nieve. Vengan, estoy aquí en Boston, Massachusetts. ¡Gloria a Dios! ¡Oh my God! ¡Embusté! ¡Oh my God! ¡Embusté! ¡Mira! ¡Nieve de verdad! ¡Ah! Esto es hielo, mi gente, y se derrite. ¡Mira mi huellas! Deja una huella. Cada vez que camines, tú dejas una huella de que tú pasaste, de que ahí tú estuviste. Y de que algo tú sembraste, algo tú lograste. Y lo que tú pisas se convierte tuyo. Y lo que tú tocas, persevera. Giovanni Vásquez. ¡Este es Giovanni! ¡Ahí está mi huella, mi huella! ¡Enséñale, enséñale! ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Así que vamos a tocarla, vamos a tocarla. ¡Aquí están las huellas de Giovanni! ¡Ah! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Oh my God! ¡Estoy tocando nieve! ¡Nieve! ¡Nieve de verdad! ¡Por la primera vez! ¡Nieve! ¡Primera vez una bola de nieve! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Nieve, mi gente! Así que si tú quieres ver la nieve y tocarla, pídensela a Dios porque Dios te va a dar la oportunidad. ¡Wow! ¡Se puede comer también! ¡Wow! ¡Gracias!